El recorrido al Calaíno de Lecín acoge desde hoy el Campeonato Abierto de Madrid Individual Femenino. Por segundo año consecutivo, el campo del Corredor de Lenares es el encargado de recibir a las 95 golfistas que se jugarán el Trofeo Comunidad de Madrid, en un torneo que a la vista de los hándicaps de las inscritas va a estar muy disputado. A priori, cualquiera de las 19 jugadoras con hándicaps debajo de cero podrían alzarse el domingo con el Trofeo, eso sí, con las reservas propias de enfrentarse a un recorrido tan exigente como este. Sin embargo, el excelente juego con el que se han presentado las golfistas ha dejado una clasificación con cuatro jugadoras bajo par, todas ellas en apenas tres golpes, y solo una al par, y a partir de ahí una apretadísima clasificación que deja el torneo totalmente abierto. Jugados los primeros 18 hoyos, la que mejor supo desenvolverse fue la asturiana Alejandra Payarín, quien entregaba una tarjeta en la que había anotado 68 golpes, cuatro bajo par. A dos puntos le siguen la balear Nuria Iturrios y la vizcaína Ainhoa Olarra. La levantina Natalia Scurriola cierra la clasificación bajo par. En cuanto a las madrileñas, la jugadora de Cetema, Marta Martín, es la mejor de las nuestras después de completar la primera ronda con 76 golpes, alejada de la líder, pero con muchas posibilidades de superar el corte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!